Nosotros podríamos hacer algo para ese llamamiento que sea verdad, que sea autenticidad para meter a nuestros jóvenes, porque los jóvenes, lamentándolo mucho, no nos entran en nuestra fiesta. Hay que rompernos la cabeza a ver qué es lo que debemos de hacer para poder hacer que entren y que quieran su traición, su cultura, que quieran en una palabra a España, que debemos de sentirnos muy orgullosos de ese animal, de esa nación como es España. Y como les digo, debemos de ir abriendo los ojos, vamos a salir de ese letargo que tenemos, escuchamos cosas de que el antitaurino, el otro, vamos a movernos, vamos a defender lo nuestro, que nos la están dando todas en un carrillo y yo creo que es hora de que amemos lo nuestro y que lo defendamos. Así que, amigos, muchísimas gracias por esto, nuevamente gracias a los galardonados y ojalá que el año que viene podamos ofrecer la 31 Semana Cultural Taurina, pero hay aquí bastantes jóvenes que estamos intentando de repescarlos y a ver si ellos con sus amigos y ya la vamos siendo pues unos carrocillas y hace falta sabias nuevas. Así que, que se ilusionen, que quieran esto que es algo nuestro, que es algo de los españoles, que nos sintamos orgullosos de nuestro país, que no nos acoquinen y que nos tengan por idiotas. Así que, nada más, amigos, viva nuestra fiesta nacional y viva nuestro toro bravo. ¡Gracias! ¡Gracias!